Vamos a tener más información, el asunto que ya tocábamos al inicio del programa, que tiene que ver con también la violencia aquí en nuestro país y el inicio ya de un proceso que después de una audiencia de nueve horas, concluye con la vinculación a proceso de quien fuera el secretario de seguridad de Chilpancingo y quien según la acusación que pese en su contra habría sido el autor intelectual del asesinato del exalcalde que estuvo en el puesto seis días. Juan Angulo, te saludo con mucho gusto. Pues tiene un mes la fiscalía para aprobar esta acusación. Sí, buenas tardes Enrique. Sí, la palabra que usó la jueza Yolanda Mora fue inductor. Inductor del asesinato. Y efectivamente le dio un mes a la fiscalía para robustecer su hipótesis de que el móvil de la decapitación del alcalde Alejandro Arcos Catalán ocurrida el 6 de octubre pasado fue que se negó a darle más puestos en su gobierno al grupo delictivo de Los Ardillos. Fue efectivamente una audiencia que duró casi diez horas en una sala de la ciudad judicial de Chilpancingo. La jueza notificó que todo el proceso será público, que tendrán acceso al mismo los medios de comunicación, lo que es algo muy importante dada la magnitud del caso que se está enjuiciando. Y la defensa adujo que el principal testigo es un adulto mayor de 69 años que, a diferencia del resto de las declaraciones de otros testigos, de los hermanos de la víctima, la declaración de este comerciante, que ya murió por cierto, no tiene su firma o sus huellas digitales e insistió en que se trata de un relato inverosímil y que no se investigó, la fiscalía no investigó a la fuente original de esta versión, que fueron tres presuntos miembros de Los Ardillos que fueron los que secuestraron a este comerciante. Pues sí. Esto fue lo que pasó ayer en la audiencia. En la audiencia. Pues estaremos muy pendientes del caso, obviamente, en este mes y las pruebas que puedan generarse. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, un gusto saludarte como siempre. Muy buenas tardes. Sí, Enrique, buenas tardes.